El cristal De poder respirar paraísos Dejaré que la locura rompa la piel Ser libre este tiempo Es como un tormento La vida algo perdida Pero aferrado a ella Queremos ser felices Laberitos en los cuentos Enredados 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 Laberitos en los cuentos Enredados 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 Caberitos en los cuerpos Enreglados a otras jornadas Caberitos en los cuerpos Enreglados a otras jornadas